soñadores como están espero que se encuentren bastante bien soñadores el día de hoy hago este pequeño vídeo pequeño vídeo para informarles que tuvo un pequeño percance con mi celular con el cual realizó los vídeos para ustedes en todas las plataformas y desde ese celular pues subo mi contenido a redes sociales pero ahorita al haberse dañado la cámara del celular pues no voy a estar subiendo contenido muy frecuentemente que a pesar de todos ustedes saben que pues no subo tantos vídeos no pero este pues ahorita con esto que sucedió pues voy a tardar un poco más en subir contenido este tal vez te importe tal vez no pero si eres de los seguidores que esperan ver los vídeos esperan ver el contenido pues antes que nada muchas gracias aparte también pues hemos estado un poco enfermos no hemos estado tan bien pero este pues ya vamos un poquito mejorando y muchas gracias muchas gracias por su paciencia esperamos estar con ustedes lo más pronto posible trataré de ver cómo le puedo hacer para subir vídeos a las redes sociales buscaré la manera solucionar ese pequeño detalle y espero reparar mi celular lo más pronto posible para que pueda seguir con el contenido y tristemente fíjense ya podía hacer la ipse en tiktok y se me vino a descomponer mi celular pero bueno son cosas que pasan son retos que tenemos que pasar retos que nos hacen más fuertes y puedes a seguir avanzando ahorita vamos a pues estamos aquí en casa como ya escucharon estamos aquí en casa y estamos tratando de solucionar este pequeño reto vamos a brincar esta pequeña barrera pero pues recuerden lo más importante jamás jamás dejemos de soñar saludos bye